Mi nombre es Gonzalo Serrano Descayón, profesor del Departamento de Filosofía, ejerzo la docencia en los niveles de pregrado y posgrado, y me concentro en el área de Historia de la Filosofía Moderna, y algunos otros tópicos, pero para el caso de la maestría, nos concentramos en Moderna a través de las actividades del grupo dialéctica y maus geométricos que precisamente tiene como cometido el examen de los quiebres argumentativos, los cambios de mentalidad que se pueden suscitar en el curso de Historia de la Filosofía, especialmente el cambio que conduce a la modernidad. La modernidad no solo es un fenómeno filosófico, es un fenómeno histórico integral de múltiples aproximaciones, desde la sociología, desde la metafísica, desde las religiones, la historia de las religiones, hay muchas opciones. La concentración en nuestro grupo, el tema de enfoque en nuestro grupo, está en este quiebre de la filosofía moderna, con el objeto de poner de relieve algunos autores y, déjenme decirles, también autoras que han venido descubriéndose como relevantes y respetadas por sus propios contemporáneos, en temas específicos que precisamente caracterizan ese cambio de pensamiento, que es el de la modernidad, por ejemplo, el tema de la subjetividad, de la identidad personal, el tema de la libertad, son temas muy característicos de la época moderna y que tienen que ver con ese cambio de mentalidad. Por otro lado, nos interesa también destacar que no es solo un paneo histórico, no nos interesa hacer un registro histórico, sino va bien un examen de los cambios y de las significaciones de esos cambios que configuran nuevas maneras de pensar, nuevas posturas hacia el pasado, nuevas expectativas del futuro, es decir, todo lo que caracteriza a la modernidad. Y también es una agenda de nuestro grupo para proyectarla dentro de la maestría y en general, concentrar en la reflexión filosófica no solo en el examen de autores, sino que los autores son más bien el pretexto para examinar sus posibles interlocuciones, es decir, relaciones con otros autores, antecedentes, autores que son antecedentes o polémicas y controversias que se suscitan en su propio presente o recepciones que en el futuro van a tener esos autores. Y entonces ahí tenemos una también experiencia filosófica del problema filosófico más allá de simplemente conocer o profundizar en un autor. Es el problema filosófico el que mueve a los autores. Los autores son portadores, digamos, de sus particulares posturas, pero a la vez la capacidad de detectar el problema es algo que nos urge en el grupo. Siendo esto así, me gustaría pues invitar a las personas interesados e interesadas a presentarse a la maestría de filosofía que tiene entre además otras líneas y otros aspectos por profundizar y que mantengan contacto, si les interesa, usen los contactos, participen en las redes y estaremos a la orden para satisfacer cualquier curiosidad que tengan respecto a nuestro programa.